Hola, bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de las teorías más locas de fanáticos de los videojuegos. Para esta lista analizaremos las teorías de juegos que realmente abren las implicaciones narrativas de la historia, y ni siquiera tienen que ser imposibles o falsas. Dinos en los comentarios a qué juego le prestarás más atención de ahora en adelante, ahora que comiencen las conspiraciones. Número 20. Luigi es malvado. La serie Super Mario. Los hermanos Mario llevan más de una década con nosotros. Eso es un largo tiempo. Nos hemos reído y disfrutado de todas las aventuras que han vivido juntos y solos. Pero, ¿y si hubiera más en esta familia? Además de ser el anfitrión elegido para el artefacto maligno El Corazón del Caos, Luigi siempre está causando problemas cuando no lo controlan. Supuestamente son accidentes, pero ¿y si no lo son? Sabemos que es extremadamente poderoso, por lo que Mario siempre lo cuida para que no se salga de la línea. Número 19. El culto secuestrador. La serie Animal Crossing. Éramos niños cuando comenzamos a jugar Animal Crossing, pero como adultos podemos ver cuán retorcida realmente es esta comunidad. No tenemos ningún recuerdo de cómo terminamos viajando a la ciudad. Todos son tan acogedores y amables con nosotros, a pesar de no tener idea de quiénes somos. Obligados a trabajar para pagar la deuda, nos dicen lo valiosos que somos, mientras la deuda se acumula. Con guardias armados a la salida, tenemos que preguntarnos cuáles son sus verdaderas intenciones. A pesar de toda la amabilidad, algo está mal. Y nuestro personaje es demasiado inexperto para ver a través de todo. Número 18. Los guardianes son los villanos. Destiny. Confiemos todos en esa esfera misteriosa que se cierne sobre nosotros, y hagamos lo que nos dice, solo porque así lo dice. Tenemos que detenernos y preguntarnos por qué los enemigos con los que luchamos nos llaman la oscuridad. El juego de Bungie, Pathways Into Darkness, te permite evitar que un ser divino destruya el mundo. ¿Qué pasa si el viajero es ese ser, y nosotros como guardianes estamos cumpliendo sus órdenes a una escala galáctica? Hay un tráiler sospechosamente titulado Pathways Out of Darkness, algo así como Caminos Fuera de la Oscuridad, para Destiny, que puede insinuar la inversión de roles de su título anterior. Número 17. Pikmin tiene lugar en una tierra post-apocalíptica. Pikmin. Existe una tendencia común de juegos aparentemente inocentes y aptos para niños, con una tradición mucho más oscura que la que vemos en la superficie. Si bien el planeta en el que estamos no está identificado como nuestra Tierra, vaya que se parece a ella. Nuestros Pikmin encuentran objetos que recuerdan a la civilización humana, y en una de esas cosas hay un contador Geiger. Ya sabes, esa cosa que se usa para medir la radiación. Se vuelve loco en algunas áreas, lo que indica que la guerra nuclear fue la causa del Estado Mundial. También luchas contra un grupo de criaturas que se ven y actúan como animales mutados de nuestro tiempo. Número 16. Los pilotos de Star Fox tienen que amputarse las piernas. Star Fox. A primera vista, la franquicia Star Fox de Nintendo es una deliciosa aventura de disparos sobre el valiente piloto espacial Fox McCloud y sus amigos animales. Pero para algunos jugadores, este lindo exterior esconde un oscuro secreto. El arte del juego parece mostrar a los pilotos con piernas de metal, lo que da lugar a especulaciones de que se han sometido a una amputación para sobrevivir mejor a las intensas fuerzas G. Si es cierto, debe haber apestado cuando se introdujeron los difusores G en los Airwings de la secuela. Star Fox 64. El programador de Star Fox, Dylan Huthbert, ha afirmado que los creadores de las marionetas originales simplemente no se molestaron en hacer pies. Pero esa razón no tiene piernas que las sostengan. Número 15. Las jarras que abren camino hacia el fin del mundo. The Elder Scrolls V. Skyrim. No nos sorprendería que se expongan más y más secretos en Skyrim hasta el día de hoy. Y eso se debe a que el mundo es tan enorme y la tradición tan vasta que la gente todavía está buscando. Uno de estos misterios son los diversos contenedores esparcidos por todo el mapa con misteriosos grabados sobre ellos. Mientras que los desarrolladores de Bethesda insinúan que no tienen significado y que solo son coleccionables, un intento de traducir las runas puede dibujar un pentagrama en el mapa, con un santuario a talos en el centro de todo. Número 14. Final Fantasy X2 es una precuela de Final Fantasy 7, Final Fantasy X2 y Final Fantasy 7. En X2, un personaje llamado Shinra quiere aprovechar la energía del Far Plane. Él menciona que puede llevar generaciones y Yuna dice que sería genial usarlo para crear una ciudad llena de luces que nunca duerme. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en el 7, y su aparente descendiente, el presidente Shinra, está detrás de todo. Durante años, los fanáticos teorizaron que estos dos juegos están conectados, y ahora el remake de Final Fantasy 7 ha agregado más leña al fuego, debido al hecho de que el Museo Shinra contiene una fotografía antigua con alguien que se parece a Shinra de X2. ¿Coincidencia? Número 13. The Elder Scrolls y Fallout están en el mismo universo. The Elder Scrolls V, Skyrim y Fallout 4. Skyrim se desarrolla en un mundo de fantasía, y Fallout en una tierra post-apocalíptica. Pero, ¿y si Skyrim está en un planeta diferente al mundo de Fallout? ¿O incluso en el pasado lejano de Fallout? En Fallout 4, los jugadores pueden tropezar con una planta bioluminescente, con propiedades restauradoras, que se descubrió por primera vez en la desembocadura de un río. Tiene un parecido notable con la Nyrn Root, una planta en Skyrim que también brilla y crece cerca del agua. Es solo un divertido huevo de pascua de Bethesda, o una pista de un universo más grande, donde las plantas sobreviven millones de años, o viajan por el espacio. Hmm... Número 12. La máscara de Majora embrujada. The Legend of Zelda Majora's Mask. Aunque suena descabellado, es posible que exista otro cartucho que tenga efectos no deseados cuando nombren su perfil como Ben. Ben se ahogó, y supuestamente atormenta Majora's Mask. Hay algunos videos espeluznantes que muestran a Ben o el espíritu maligno que se hace pasar por Ben jugando con el jugador y afectando el juego a su alrededor. Esto todavía se está investigando hasta el día de hoy, y su juego de realidad alternativa ha asustado a miles de entusiastas y teóricos de Zelda. Siempre es más fácil cuando la gente está asustada contigo. Número 11. Matas al Raticate de Gary. Pokémon Red and Blue. Los Pokémon nunca mueren, solo se desmayan. Hasta que te diriges a la Torre Pokémon en Lavender Town, y te das cuenta de que, de hecho, sí mueren. Tu rival Gary se ve en la Torre, de luto, pero no se nos dice por qué Pokémon está sufriendo. Pero la respuesta está ahí si la buscas. Gary tiene un ratata de confianza desde el principio, que se convierte en un Raticate. Lo usa para pelear contigo en el SSN, y nunca más lo verás después de eso. Lo entendemos, quieres demostrar que eres mejor que tu arrogante rival, pero ¿tuviste que atacar a su Pokémon tan fuerte? Podemos pasar mucho tiempo tratando de dar sentido a las cosas que ocurren en la serie Mario, pero no creemos que nadie tenga tiempo para eso. Sin embargo, algo que podemos especular con cierto grado de precisión es el embrujo del barco fantasma hundido en Super Mario World. La nave está infestada de Boos o fantasmas, y el manual del juego indica que se trata de una aeronave voladora de Super Mario Bros. 3. Ya sabes, ¿la que destrozaste? Entonces, es seguro decir que todos los Boos en el barco fantasma hundido son los espíritus de los enemigos que has matado. Buena suerte con eso. Número 9. Los cubos de compañía tienen gente adentro. Portal. Bienvenidos al Centro de Aperture Science Computer Aided Admission Center. Espero que tu detención breve y la relaxación haya sido un placer. Cuando estás aislado y solo, cualquier amigo servirá. Atrapado en las cámaras de prueba de Aperture Science, es fácil apegarse a tu fiel companion cube, pero al final es solo una caja pintada con corazones, ¿verdad? Bueno, algunos fanáticos piensan que en realidad hay gente metida adentro. La teoría está inspirada en un cómic vinculado al juego, en el que el cubo del empleado de Aperture, Doug Ratman, parece hablar. En el juego, GLaDOS advierte a Shell que no escuche a sus propios cubos. Las conversaciones de Ratman probablemente tengan algo que ver con que se le acabe la medicación antipsicótica, pero tenemos que admitir que GLaDOS es una inteligencia artificial bastante retorcida. Número 8. El final del aborto. Earthbound. Con el choque entre los gráficos y la jugabilidad lindos y de apariencia amigable, y las imágenes horribles y los temas extrañamente maduros que tiene el juego, si lo ves a profundidad, esta teoría tiene más bases de las que piensas. Durante la batalla con Gigas, en sí, parece que estás luchando contra un feto, y la caminata que conduce a la pelea te hace atravesar algunos tubos carnosos que conducen a lo que parece ser un sistema reproductivo. Si bien todo esto podría ser una desafortunada coincidencia, todavía levanta algunas cejas. Número 7. GLaDOS es tu madre. Portal 2. Si bien es un juego de rompecabezas en la superficie, Portal 1 y 2 se han ganado a los fanáticos con su profunda tradición y el gran misterio detrás de Aperture Science. Abrimos la serie sin saber quiénes somos o qué es GLaDOS, pero eventualmente aprendemos que jugamos como Shell. También nos enteramos del CEO Cave Johnson y su asistente Caroline, de quienes se insinúa un romance. La teoría establece que eres hijo tanto de Cave Johnson como de Caroline, y Caroline fue subida a GLaDOS, lo que indicaría que has sido objeto de un duro amor maternal todo el tiempo. Excelente. Problemas de mamá y papá. Pero sobre todo, de mami. Número 6. La civilización se desarrolla en el más allá. La serie Civilization. Este excelente juego de estrategia te permite elegir entre muchos conquistadores de la historia y líderes mundiales, para establecer una civilización y mejorarla a través de los siglos, en competencia con otros personajes famosos de similar importancia. Genghis Khan, en Guerra con Gandhi, es un concepto extraño de explorar, pero puede suceder en la serie. Una lucha entre ellos, a pesar de que han vivido en épocas completamente diferentes, puede significar que ahora viven en una vida futura creada específicamente para ellos. Número 5. Link está muerto. The Legend of Zelda. Majora's Mask. Al comienzo de Majora's Mask, Link busca a una amiga querida e invaluable, Navi, su hada compañera en Ocarina of Time. Según una teoría popular, él está tan angustiado por su partida que atraviesa las cinco etapas del duelo, con Clock Town representando la negación y los otros lugares a la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero una teoría más radical postula que Link está muerto y está en el purgatorio. Su dolor es, en realidad, por su propia muerte al comienzo del juego. Vaya, qué bajón. Número 4. Uncharted es una precuela de The Last of Us, la serie Uncharted. Hay tantos signos con este que son difíciles de descartar como simples huevos de pascua. Ambas series son creaciones de Naughty Dog. Puedes hacer comparaciones inmediatas con la presentación y el juego entre las dos IP. Y ahora puedes hacer comparaciones entre la historia. En Uncharted 3 encuentras un periódico con un encabezado que habla sobre un hongo mortal. Y en Uncharted 4 puedes encontrar un colgante de Firefly, así como algunos medicamentos recetados de Weston's Pharmacy, que es una farmacia en The Last of Us. Olvidemos que el final de Uncharted 4 tiene lugar en la década del 2020. Y dejémonos llevar. El final de Mass Effect 3 dejó a muchos jugadores en un alboroto. En una serie sobre opciones, el final del juego ofreció a los jugadores algunas bastante difíciles, y para muchos, insatisfactorias. Destruir la vida sintética, derribar a los Reapers, fusionarlos y tomar el control, o fusionar de alguna manera la vida orgánica y sintética con una extraña luz verde. Y así nació una teoría. Los Reapers tienen un campo de energía que puede lavar el cerebro de los seres orgánicos, un proceso conocido como adoctrinamiento. ¿Y si Shepard hubiera sido adoctrinado y el final solo sucediera en su cabeza? ¿O los Reapers influyeron en sus elecciones finales? Bueno, se vale soñar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El Catedral. Es mi casa. Número 2. El cuerpo de Mary está en el auto de James. Silent Hill 2. El clásico juego de terror y supervivencia de Konami lleva al jugador en un complicado viaje psicológico para investigar la muerte de la esposa del protagonista. Pero resulta que, alerta de spoiler, el asesino fue él todo el tiempo. En el final de Agua, James conduce su coche por un acantilado, diciendo que ahora pueden estar juntos. Si bien esto podría significar juntos en la muerte, en el final de Renacimiento, James planea revivir su cadáver, lo que algunos jugadores interpretan como que está cerca. Por ejemplo, en el maletero de su propio automóvil. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Squall ha muerto. Final Fantasy VIII. Estamos acostumbrados a que los personajes del juego sobrevivan a cosas que matarían a una persona en la vida real. Pero, ¿qué hay de ser empalado por una jabalina de hielo tan gruesa como tu brazo? Durante un intento de asesinato que salió mal, Squall es derrotado por la hechicera Edea. Pero luego se despierta y se ve bastante bien, con la herida completamente desaparecida. Una explicación de los fanáticos es que Squall muere, y el resto del juego es todo un sueño en su mente moribunda. Esta teoría se ve reforzada por el final, que muestra a Rinoa supuestamente desapareciendo de la memoria agonizante de Squall, así como una de las imágenes congeladas más perturbadoras que jamás se hayan visto. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Tienes una teoría loca sobre tu videojuego favorito? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.